¡Hey! Muy buenas y tú pa' aquí, soy que comentando y os traigo un nuevo vídeo, como sabéis, hoy llega Revir, pero antes de eso os traigo mi nuevo récord personal en Warzone. Pero antes de dejaros con este pedazo de partidón, recordad el extensible, luego estaremos por aquí en directo, pero también en la plataforma morada estaremos de extensible, cuanto más os que vais, mejor, porque durará más el directo. Así que estaremos con Revir, por supuesto, llega la temporada nueva, tendréis vídeo del parche, y aparte de eso, pues estaremos jugando Ranked, Aporre Nuclear, etcétera, etcétera, me tenéis por ahí. Así que recordad, 6 de la tarde en España, una horita antes de que salga todo, y también estaré por aquí un ratillo, pero luego continuaremos allí. Así que por aquí estamos, os dejo con este pedazo de récord en el modo de juego especial de Totalmente Avanzado, sabéis que tenemos superhabilidades que expliqué en un vídeo de ayer, no voy a volver a repetirme. Pero decir que este pedazo de récord son 40 kills jugando con armas normales en este modo de juego, decir que había un hacker en la partida, ya lo vais a ver, además, como digo en el gameplay, creo que en este modo de juego, como hay tanto movimiento, cuando alguien lleva inbox se nota mucho por cómo trackea a la gente de esa forma, ¿no? Sobre todo el tío que estaba quieto y tal, ya lo vais a ver. Les voy a dejar el gameplay completo, pero decir que ayer estoy jugando off-stream, es decir, fuera de directo, solo contra cuartetos en este modo, y superé este récord. A ver si adivináis cuánto, aunque lo puse por Twitter, pero bueno, me gustaría saber los siglos de YouTube, adivináis por cuánto lo rompí. Mi récord anterior de Warzone 3 era 35 kills, o por ahí si no me equivoco, y mi récord absoluto de la historia de Warzone en Verdans fue de 43. ¿Creéis que lo he superado con la siguiente partida? Lo veremos, pero igual meto este juego este que es un partido increíble, era de las primeras partidas que jugamos este modo de juego, que me puse en plan modo ser intentar matar mucho, así que nada, sé que van a aparecer gorros de aluminio por los comentarios, habrá que darles de comer aparte. Sí, llevo chetos, efectivamente, llevo de todo, llevo wallhack, llevo cronus, llevo aimbot, llevo todo, todo lo que tengáis ahí a mano, VPN, todo, llevo todo, absolutamente todo. Así que nada, gente, espero que os mole este pedazo de récord para los de verdad, dejad un pedazo de lío y un comentario si realmente os mola la partida, y nada, no me enrío más, espero que os mole. ¡Al lío! ¡Ay, me he pasado de largo! ¿Dónde ha ido? Aquí, aquí. A ver, tenemos rastreador, pero no se ve mucho, eh, tampoco los humos. Eh, a mí con el mando sí que me están molestando bastante, eh. Un poquito de piruleta, tú sabes, un poquito de piruleta. Oli, ponte el sniper, ya verás qué guapo. No, no. No, no, que, 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 que sí, que sí, que sí, que sí, cabrón. Que sí, ya ves tú, es difícil, pero está guapísimo. Satisfacción de pegar un, 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 un jumpshot. No scope, quiz scope, in the scope. In the scope. Industry. Toma scope. Fíjame eso. ¡Vamos, chicos! Además, como la gente se queda volando, pues también tienen más oportunidades de poder darles. A ver, el mando traquea bien el aire, el problema es cuando hay un humo, ¿sabes? El problema real viene cuando hay humos. ¿Sí? ¿Sí? Que esto es el rato. ¡No, no te lo balas! Mierda. Será que te estoy de abajo. ¡Te quieres morir! ¿Estás muerto o no? Me escapió. ¿Estás pinchando? ¿Estás pinchando? No sé si se pincha rápido. Es una barbaridad. Hostia, una parte. Bro, no muere. ¡Hazla que he pegado dos tiros! ¡Por abajo uno, Shoki! Estoy huyendo entre varios. Te ayudo, espera, voy para allá. ¿Cómo vas tú por ahí? ¡Hostia! Me he deseado, pero no sé dónde me disparan. ¡Ah, qué perro! ¿Dónde? Aquí, conmigo. Tú, tú, huye, huye. ¡Casi me pinche su cara! ¡Ay! ¡He salido volando! ¿Este tiene una skin que no ha salido, verdad? Este tío, el Sony este. ¿Esa skin no ha salido, verdad? ¿O sí ha salido esa skin? La de la chica esta que es como blanca con una parte de la ropa morada y tal. Toma, aquí traqueada, le he pegado. Bro, que se me escapan. Sí, los rematados. ¿Cómo salta? Sí, es que hago mucha pierna en el gym. Hay que hacer más pierna en el gym, chavales. ¿Qué pasa, bro? Gracias. Buena variedad. Hago spawn con Pain, porque era la última mejora de campo que tenía. No. Así da gusto. ¡Qué falso! ¡Hostia! ¡Las minas! ¡Fuck off! ¡Mierda, me he caído! Al niño lo mató a ellos. ¿Se ha reseado o...? No lo sé. Se le escucha hablar todavía, o sea que... No, tengo aquí muchos, yo. Es que no se terminan de morir, tío. ¿Tú has morido? Estoy pegándome con cuatro, yo. ¿Tengo uno abajo? Ahí estoy. Sí, ¿no? ¡Que no le puedo! Ya, estoy complicado, hermano. Oh, you are sick again, ha dicho. Sí. Cuidado, güey. Difícil de Arta de Guata. ¿Qué es de Oxford? ¡Ay! ¡Un francazo de otro sitio! ¿Esa aquí qué? ¡Toma, Mario! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Está cantando su equipo! ¡Sí! Estoy pegándome cuando el perro era aquí dentro. ¡Ah! ¡Se lo he robado! ¡Socorro! ¡Con la porra, no! ¡Con la porra, no! ¡Le he matado al de la porra! ¡Lo he robado, lo he robado! ¡Y el bien es también! ¡Oh, my God! ¡Tienes dos! ¡Oh, my God! ¡Uno down! ¡Vono para este! ¡Morite, perro! ¿Se ha pinchado este o qué ha pasado? ¡No lo sé! ¡Ese sí que se está pinchando el de ahí abajo! ¡Lul, what! ¡Vale, no! ¡Vale, no! ¡Es que a veces se ve sin querer! ¡Aquí arriba hay gente ahí delante! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo voy con el sniper, chicos! ¡Qué barbaridad! ¡Aquí arriba hay uno quieto y le fallo! ¡Digo, cómo voy con el sniper! ¡Se queda un tío quieto y no le doy! ¡Aquí arriba hay gente en la zona! ¡No! ¡Un avión! ¡Un avión, no! ¿Un avión? ¡Ay! ¡Me da un racimo! ¡Toma! ¡Me acaban de caer tres morteros seguidos! ¡Abre la puerta, se puede, Shoki! ¡Abre la puerta! ¡No puedo, no puedo! ¡Estoy copado! ¡Te deja morir, ¿no? ¡Me muero, me muero! ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso! ¡Eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Totío, me agonese ese pelotón! ¡Darle! ¡Ya voy, Chieto! ¡Muy volando! ¡Chieto! No se puede cargar todo el rato, sí. ¡Un coche! ¡No! ¿El coche va más rápido? No, no. No, no. Se lo ha atropeado a uno, pero... ¡Toma! Un coche va a venir ahora. ¡Sí! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! ¡Vale, normal! ¡Vale! 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 No, parece que va normal el coche, ¿no? Sí, sí, va normal. Tenéis el resto del pelotón en el mapa táctico. ¡Vale! ¡Vale! ¿Queréis avanzar rápido o no? ¡Hacer el Dolphin todo el rato! ¡Sí! ¡Es buena! ¡Vale a la tienda a comprar placas, tío! ¡Hace los Shiet! Mucho, mucho paso aquí, ¿eh? Hostia, que tráquea dama ha pegado este, ¿no? Voy a sudiarme. Que tráquea... ¡Uy, uy, uy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Nivel 45! Espérate, que no tenemos un Shieto. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Lleva Inbot! ¡Lleva Inbot! ¡Lleva Inbot! ¡Lleva Inbot! ¡Pero muy rico Shiet! ¡Toma, hijo de puta! ¡Ah! ¡Tigo, que tráquea dama ha pegado, tú! ¡Lo ha maneado! ¡Lo ha maneado! ¡Lo ha maneado, rico Shiet! ¡No lo ha visto! ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! Hostia, qué bueno es ese, ¿no? ¡Hijo de ricochet! 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 Os he dicho, Inbot si va a haberlo hacer claro aquí, ¿eh? ¡Claro! ¡Claro, aquí sí! Mucho más movimiento. ¿Pero dónde está el tío este que va, tío? Por cierto, el del coche le había tirado un PEM y ha seguido el coche pa'lante. ¡Hijo de ricochet! ¡Increíble! Le he tirado un PEM y no lo ha afectado en absoluto. Estaba por aquí en serio. ¡Hacemos subesad ahí arriba, tío! Yo no sé si puede. Yo tengo que comprar uno. ¿Los del coche los veis? Sí, le se ha roto el coche ahora mismo. ¡Un nivel dos! ¡Un nivel dos! ¡Me acabo de matar! ¿Otro cheto? A ver, a ver, a ver. El del coche a lo mejor, ¿eh? Ah, sin más. ¿En serio? Pillo la vengala, creo que era tuyo el cheto. ¡Pero compra tu UB se la tiene y hacemos UB sac! Hay gente, hay gente aquí. Estoy ocupado. Estoy ocupado. Toma, con el dron. ¡Qué barbaridad! ¡En la tienda! ¡Tirándome conmocionadora! ¡Vaya a traizar, bro! ¡Tiene un nuevo cheto! ¡Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí! ¡Que no viene, hermano! Eh, tenéis otro arriba, eh. Cuidado. Con sniper. Yo tengo uno detrás. ¡Tú quieto, siéntate, no te muevas! ¿Ha abatido uno? ¡Hala! Oh, me pegan. ¿Qué? ¿Aquí? ¡Le he matado deslizándome! ¡Le he matado deslizándome! ¡Le he matado deslizándome! ¿Se ha matado? ¡Le he matado deslizándome! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! Tenéis uno ahí fuera, eh, abatido. ¡Le he matado deslizándome! ¡No puede ser! ¿Qué cojones es eso? ¡Ya está! ¡Kilker así, eh! ¡La kilker así! ¿Llevas posquemador? ¿Te lo haces daño deslizándote? ¡Sí! ¡Que te lo juro! ¡Lleva posquemador el Sinasi! ¡Increíble posquemador para hacer daño con el jetpack! ¡Es un plan arriesgado! ¡Pero rentable! ¡Qué barbaridad! ¡Baja confirmada! ¡Hemos localizado al resto! ¡Tío, es que! ¡Me ha metido una bola y he dicho! ¡Hostia, este tío! ¡Era clarísimo! ¡Vamos! A mí me acabo de dejar un pixel, eh. O sea, de pronto. Bueno, tiene UAV, ya no hay uv salt, porque con los 40.000 de pasta, pues es demasiado complicado comprar UAV, ¿verdad? Por supuesto. ¿Acaso lo dudabas? Claro, claro, misiela. Claro, claro, misiela. ¿Qué es eso? Claro, claro, misiela. Comprado otro UAV más. ¡Escucho, espérate! ¡Que me han pegado todas de una! Cuidado por aquí en el cementerio, eh. ¿Qué hace la gente volando, tío? ¡Le ha matado, Cheto! Creo. ¡No, espera! Yo tengo 20 pesos. He matado al que la mata, Cheto. Tengo uno detrás. No me lo puedo creer. ¡Jajaja! Cracker ese, Elric. Dios, que volada le hemos pegado, ¿no? Tengo la MR yo. Yo también, yo también. Bueno, estoy con la Holger ahora. Holger ya me renueve. Ahí estás en el agua, ¿los veis? Queda uno más, eh. Es justo que le pillamos a ese, ¿sabes? ¿Que no? ¡Todo por aquí! Abatido. Subestimas la ayuda de tiro. Oh, fuck. Madre mía, que trackeada. Aquí en el puente. Subestimas mi ayuda de tiro. ¡Abatido! No me ha dado la kill desde el puente. Lo han pinchado. Ahí abajo del agua. El enemigo desciende. Le veo, le veo. Crackeado. No mueren. ¡Batido, batido! Hay otro. Venga, afuera ya. Demon. Demon y un chido. Demon. Cima. 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 Cima, Wahby. ¿Wabby? 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 Me han dicho wabby. No sé. ¿Wabby? ¿Qué es wabby? Me matan. Me matan. Voy estraqueadita. ¿Dónde? Va, tío, ni. ¡Qué buena, voy pa' ti! ¡Vete, vete, vete! Revívame. Me he disparado bastante. Y yo, y yo, que no pinchas ahora. ¡No, no, móvete, móvete! ¡Cabrón! Pensaba que era de broma, pero el tiro en gala. Qué perri. ¡Ahora te tiras un humito, Olip! Ah, no pasa nada, salgo por la clase. ¡Ah, es verdad! Chicos, el último tenemos que intentar matarle atropellándole. Que no, hermano, que eso no vale. Que sí, que sí, que sí. Que te lo juro que le he matado así. Te lo juro, de verdad. ¿En serio? Te lo juro, tío, te lo juro. Igual llego a las 40 si me dejáis kills a mí, eh. ¿Cuántas lleváis vosotros? ¡14! 25. Venga. Me muero con la termita, hay dos abatidos aquí. Uno mata aquí arriba. Se mueren. ¿Vale, me curo? Este me mata, eh. Me queda uno para las 40. ¡No tengo yo! Pues aquí arriba, aquí arriba. Ahí arriba hay uno. ¿Dónde arriba? Enmarca esta rosa. Quedan dos y uno. Uno tiene que estar volando. ¿Dónde estarán? En el baño, seguramente, aquí. Aquí en rosa, en rosa había uno. Pero la ha matado Cheto, no a ese. No sé, al de... ¿Te las dofas? Ah, sí, al rosa lo ha matado yo. ¿La mata alguien? No hay nadie. Con que me dejen uno me sirve. ¿Dónde coño están? No lo sé, hagan uvesat. Bueno, en la tienda de ahí, ¿no? Sí. Yo puedo comprar dos. Yo no voy. Voy yo, voy yo. Sí. Ah, salen ahí, ¿no? En los baños. ¿Por qué me da la corazonada que van a estar en los baños? No, no salen en los baños. No, están ahí. Te dejo a este, el de rosa. Mátale, el de rosa. Hay uno que... Hay uno que no es esto, ¿eh? Que no sale. Yo me bailo. Hay uno que no sale, sí. Que sí, que está aquí abajo. ¿No lo veis? No, pero falta otro. Ah, vale. Queda otro. Ah, no. Pero claro, último. ¡Triso, Triso! Último, último. A ver, no era deslizándose. Está aquí en el baño. Está aquí en el baño. Está aquí en el baño. A ver, deslizándonos. Yo creo que eso no hace daño, pero bueno. ¡Wow! ¡Sí, sí, hace daño! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Te va a estar deslizando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me creyeron! ¡No me creyeron! ¡Me llamaron loco! ¡Me llamaron loco! ¡Me llamaron loco! ¡No! Literalmente, literalmente Pepe. Literalmente Pepe. ¡Toma! ¡Míralo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Rompí mi récord en Warzone.